Música Señores muy buenos días tengan todos bienvenidos a este su programa con el consumidor hoy es lunes 8 de mayo gracias por su sintonía y gracias por estar con nosotros cada día en este programa donde tratamos de llevar siempre temas muy interesantes de mucha variedad y mucho contenido para que podamos todos aprender y también saber defender nuestros derechos como consumidores programa que tiene ya casi 28 años, cumple este año ya 28 años de transmisión continua y 20 años en Telesistema cumplimos este año, 20 años aquí en Telesistema y la realidad es que estamos muy agradecidos primero de ustedes por hacernos el programa número uno en este horario de la Televisión Nacional y también por todo el apoyo que nos han dado aquí en Telesistema todo el equipo de trabajo aquí de los muchachos que a diario nos dan de su apoyo, de su talento para que podamos tener esta edición también al equipo de producción del programa que cada día trabaja para poder llevarles contenidos variados contenidos muy nutritivos para todos ustedes hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y es el virus del papiloma humano una enfermedad que es causante de mucho cáncer cáncer y más con las mujeres cáncer de cuello uterino y es una enfermedad de transmisión sexual que es muy frecuente, es muy común y como ya dijimos a ser transmitida de manera sexual tiene una vulnerabilidad para las personas que son promiscuas o las personas que no se protegen con preservativos y mecanismos de protección a tener relaciones sexuales entonces en el día de hoy estará el doctor Víctor García quien es ginecólogo hablándonos sobre el tema y más adelante el doctor Wilfredo Mañón también nos acompañará para darnos su punto de vista con respecto al tema como dijimos es importantísimo este tema ojalá que mucha gente que primero desconoce del tema desconoce del virus, de lo que es el papiloma humano el virus del papiloma humano sepan que es, sepan como se contrae sepan si existe tratamiento o no para este virus y las consecuencias las causas pero también las consecuencias de la persona que vive con él entonces estaremos hablando sobre este tema más adelante que es en sintonía recordando señores, recordando como cada día lo hacemos que nuestras cuentas en redes sociales están dispuestas para todos ustedes arroba con el consumidor en Twitter, Instagram, Facebook y Youtube también usted puede seguirnos en nuestro número de Whatsapp llamarnos a hacer sus preguntas y comentarios a través de esta vía muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen a todos los que nos escriben a todos los que nos solicitan temas a todos los que confían en el programa para hacer sus preguntas tenemos señores, ustedes saben que en estos días hemos estado llamando en muchas ocasiones al departamento de meteorología y ha sido por la gran cantidad de lluvias que han estado ocurriendo en los últimos tiempos ya hoy se anuncia otra otra irregularidad climática que va a afectar a la República Dominicana y que ponen alerta a 18 provincias del país recuerden que la semana tenemos dos semanas de lluvias continuas que han dejado han dejado a familias y a provincias del país con muchos daños en el fin de semana también se prevé había lluvias y ahora se prevé que a partir de hoy también existan devuelvan los aguaceros tenemos en línea a nuestro queridísimo amigo Martín Mata que siempre nos da las informaciones buenos días Martín hello, buenos días Pablo Teorimo, buenos días a todos tus televidentes gracias pues bien, tenemos así mismo como usted dice tenemos un sistema frontal sobre el país y este continuará provocando aguaceros tronadas en gran parte del territorio nacional ya se pueden ver se pueden observar los campos nubosos asociados a este sistema frontal sobre nuestro país y debido a la saturación de los suelos de las últimas lluvias que han estado ocurriendo en gran parte del territorio nacional la oficina nacional de meteorología mantiene el alerta meteorológica a los residentes cercanos a ríos, arroyos y cañadas así como deslizamientos de tierra inundaciones y desbordamientos de tierra para la provincia del Seibo Alto Mayor Puerto Plata Santiago Espaillat Monte Cristi Cajabón Elías Piña Barahona y Asua como ustedes pueden ver el sistema frontal ahora mismo se encuentra sobre nuestro territorio y por espacio de una 24 a 36 horas estará provocando aguaceros tormentas eléctricas en ocasiones ráfagas de viento le soltamos a aquellas personas que vivan en lugares altamente vulnerables a inundaciones repentinas deslizamientos de tierra desbordamientos de ríos arroyos y cañadas cuando los operadores de la defensa civil instituciones de protección civil comité de operaciones de emergencia le soliciten salir de sus lugares no atenerse al llamamiento que para proteger sus vidas y sus propiedades en este caso hay que proteger la vida porque la propiedad más luego se consigue si alguna lluvia le pueden provocar esta situación no tengan a osperar el llamado de las autoridades y les soltamos que salgan de esos lugares altamente vulnerables a estos acontecimientos Martín hablas entonces de 24 a 36 horas de lluvia si, si esa es el pronóstico del modelo nos estará dando lluvia en ese espacio en 24 a 36 horas estaremos recibiendo lluvia por este sistema frontal y para el resto de la semana Martín que se tiene previsto bueno ya a partir del miércoles ya el sistema frontal se estará yendo a la parte oriental de Puerto Rico y la nubosidad del sistema ya estará saliendo de nuestro territorio y las condiciones de nueva vez vuelven a con lluvia pero con menos intensidad y frecuencia de verdad Martín muchísimas gracias siempre le agradecemos el favor que nos hacen de responder a nuestra llamada y a todo el equipo de allá de la meteorología de verdad que agradecemos muchísimo esta llamada que siempre nos hacen para poder conocer la situación del clima en la República Dominicana y más en estos días hemos hecho mucho énfasis en llamarlos al departamento de meteorología porque ya las tierras están 100% saturadas los suelos están saturados de la gran cantidad de agua que ha caído eso significa que son más vulnerables a derrumbes ya no hay un agua más cuando dicen que están saturados que están 100% saturados es que ya no le cabe más agua y que cualquier agüita cualquier estornudo puede hacer que haya derrumbes que haya crecidas que haya situaciones muy conflictivas o más que conflictivas muy peligrosas para nuestros ciudadanos que viven cercanos y en zonas vulnerables por eso Martín hacía el hincapié de que a todas las personas que viven en zonas de este tipo que están cercanas a ríos a cañadas a costas pero también que están los dominicanos que nos gusta construir mucho en zonas en suelo arcilloso en zonas que no son tan que no tienen la protección están su situación es de peligro es de peligro por la vulnerabilidad que tiene sus terrenos y con la gran cantidad de agua que está cayendo así es que cuidadito con eso señores estar atentos a los llamados que hacen los organismos de emergencia de nuestro país también a meteorología estar atentos a los llamados de meteorología para que estas situaciones estas lluvias que van a estar cayendo en estos de 24 a 36 horas en el país que van a continuar afectando a la gente del bajo yuna ese río que es el río más caudaloso del país y que tiene de verdad siempre tiene los juegos pesados la gente de yuna sabe y la gente de la provincia de Duarte de Nagua de todas las zonas por ahí de Maratinidad Sánchez que el río yuna no juega y cuando crece se lleva algo por eso que todas las personas hay que tener cuidadito con esto y con las crecidas no solamente de yuna sino de todos los ríos de las zonas que están en peligro y que están en alerta para estas lluvias de estos días estar atentos siempre es lo más importante señores antes de irnos a la pausa quisiera comentarles rápidamente el viernes leía en el periódico Listín Diario que Proconsumidor hablaba o alertaba de que encontraron heces fecales de ratas que encontraron alimañas cucarachas plagas han encontrado plagas cucarachas de todo en la leche a granel en algunos lugares que han ido a hacer evaluaciones nosotros hemos estado hablando de ese tema y hemos estado haciendo un llamado no solamente un llamado a las autoridades también un llamado a la sociedad a los consumidores señores este programa y yo quiero que lo entiendan de esta forma este programa nosotros lo que tratamos es de crear conciencia en los consumidores porque el consumidor como hemos dicho en muchas ocasiones es la parte más importante más vital con más fuerza del mercado nosotros somos los que determinamos si un producto prospera o no si una empresa prospera o no los consumidores porque si usted tiene una fábrica de pinchos o 20 pinchos y nadie le compra su pincho usted quiebra pero si todos le compran el pincho usted tiene dinero quienes son los que compramos nosotros por eso que nosotros tratamos siempre de al margen de las responsabilidades que tienen los gobiernos y que tienen las empresas el sector privado en los problemas del país en crear una conciencia en los dominicanos los consumidores dominicanos de que si un producto no satisface sus necesidades usted no debe comprarlo si un producto está a un precio que usted entiende que no es el correcto usted no debe comprarlo si un producto es nocivo si un producto ya está evaluado y se dice que no debe ser consumido porque tiene todo este que primero que no es leche porque se habla de que no es leche y segundo ahora que tiene contiene rastros de de heces fecales de ratas de orina de rata de cucarachas de alimañas como salió en la noticia comavera como dice en el campo no tomarlo entonces crear conciencia las autoridades tienen que eliminar aquí no deberían entrar esos productos al país no deberían entrar sin antes entonces ser evaluados por un departamento que esté atento a estas situaciones y que sea serio y responsable ante estas situaciones que no permita que esa leche o eso que se hace pasar por leche entre el país pero luego que si la que si pudo pasar porque la regulación dijo que es no es nociva y que puede y que tiene los nutrientes necesarios o que diga en su envoltura dice mira esto no es leche no hace daño pero no tiene nada de los nutrientes que tiene la leche así que si usted se la consume usted la consume sabe que no este no es sustituto de la leche es como cuando usted se toma un jugo usted tiene doce o no te puede comprar de los juguitos de de eso de sobrecito que usted disuelve en un agua verdad que si de todo sobre que venden o de o de si de esas marcas reconocidas que usted echa un sobrecito le echa en agua y se lo bebe eso quiere hacer pretender que es jugo pero no se lo beba creyendo que usted está tomando su jugo natural pero usted sabe que no usted sabe que es un polvo que usted lo está echando y tiene un colorante que hace que y tiene sabores y colorantes que hace que el jugo parezca tenga el color y tenga un poco parecido al sabor de el jugo natural pero usted sabe que no es lo mismo tomarse un jugo de china con china exprimida el mismo verdad pero usted lo sabe porque la envoltura en la presentación lo dice igual si la leche dice bueno miren esto no es leche esto es algo parecido a la leche que usted le echa agua y los mueve y va a tener la contextura de la leche o el color de la leche pero no va a tener los nutrientes de la leche eso es responsable bueno perfecto ya usted lo compra si quiere si puede y conociendo la realidad pero el que no pasa el que no pasa entonces no pasó pero ya luego que llegaron a los colmados que llegaron a los supermercados entonces debe haber instituciones que vayan a estos lugares a certificar que la presentación que la forma en que se está vendiendo es la forma o que se está más que almacenando mejor dicho es la forma correcta que no haga que tenga contacto con todas estas alimañas que salen en el reporte del proconsumidor entonces miren primero está el estado con las instituciones que rigen la entrada de los productos al país aduanas salud pública proconsumidor todas las instituciones el indocal todo lo que tenga que ver con la calidad del producto que se comercializa en el país deben estar velando de que no entren luego de que se filtró y que el que entró ya se sabe lo que es entonces a la misma institución del estado tienen que ir a esos colmados a supermercados a donde quiera que se venden al granel para certificar eso si no pongan multas si no lo venden correcto pongan multas pero más importante que eso en esa cadena que ya he ido enumerando hay que tener entonces hay que tener entonces una conciencia a los consumidores de saber no consumir los productos si usted no tiene la confianza de que no son nocivos para su salud señores estamos hablando de leche quien es que bebe leche a quien le damos leche a nuestros niños los más vulnerables a nuestros niños que le estamos dando esa leche que está contaminada que tiene cucarachas que tiene alimañas que tiene orina de ratón entonces esa va la cantidad de enfermedades de electropirosis para abajo o sea por eso señora hacemos un llamado primero al gobierno y a toda la institución del estado para que vean la entrada pero a ustedes que me están viendo amigos y amigas madre que me está viendo en su casa yo sé que la leche a granel les resuelve un problema porque la puede comprar por libra y es mucho más económica pero es económica por eso mismo porque no sirve por eso es que es económica por eso porque no es leche no es lo mismo de las leches que venden las 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 fábricas las marcas reconocidas las leches que venden que venden en lata y esto a este tipo de leche que no es leche y supongamos que fuese vamos a suponer que fuese leche igual de la misma calidad de las otras marcas pero la forma en que se está almacenando no es la correcta y por eso es que luego sus hijos se enferman y usted no sabe el por qué y qué ha pasado por mi hijo y qué es lo que tiene un niño con una diarrea o un niño con fiebre un niño que presenta situaciones pero y qué pasó porque yo me lavo las manos yo hago todo es lo que usted le está dando entonces tengamos conciencia hagamos usted dice ah no yo me estoy ahorrando o yo estoy yo consigo para el día a día pero cuando usted va a necesitar dinero para la salud si usted no le da comida alimentos saludables a su hijo alimentos libres de alimañas libres de plagas libres de contaminación y por ahorrarse 10 pesos 20 pesos 100 pesos cuánto va a tener que gastar en su salud entonces me ahorré 100 aquí para gastar mil allí o dos mil y en el tema de la salud no es el dinero lo más importante es la salud del niño no hay dinero que cueste la vida y la salud de nuestros hijos que la paguen no hay dinero uno hace lo que sea para que ellos estén bien entonces vamos a evitar vamos a prevenir así que cuidadito con eso señores ya proconsumidor hace el anuncio ya se había hablado anteriormente ellos habían hecho un estudio nosotros en el programa hemos hecho énfasis en eso vamos a tener cuidado a la hora de comprar las leches tratemos de hacer una inversión mayor de buscar los recursos yo no sé no sé el presupuesto de cada uno de los que me está viendo pero buscar mecanismos para evitar consumir esa leche que ya se ha demostrado primero que no es leche y segundo que en muchos casos está contaminada vámonos a la pausa señores regresamos unos segundos que no es que no es que no es que no es